Hola, ¿qué tal amigos? Les tengo una invitación. Una invitación para que nos acompañen a partir de este miércoles 21 de agosto a las 10.30 de la mañana, en el primero de un gran recorrido por los cines antiguos de Monterrey. Visitaremos aquellas salas realmente extraordinarias como el Elizondo, el Encanto, el Florida, el Reforma, el Palacio, el Araceli y pues vamos a iniciar con el legendario cine Rex que estuvo ubicado en la avenida Zaragoza, justo donde hoy está el Palacio de Justicia. Este miércoles 21 a las 10.30 de la mañana, en Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que nos acompañen en la primera sesión. Además de recorrer el cine Rex, veremos la película Espera la Oscuridad con las actuaciones extraordinarias de Audrey Hepburn y Alan Arkin. La invitación es abierta para todos, es totalmente gratuito y pues ojalá que nos puedan acompañar. Miércoles 21 a las 10.30 de la mañana. Gracias.